¿Qué tal? ¿Cómo están? Es martes 18 de febrero. Estamos en una semana marcada por las altas presiones, una semana anticiclónica, como decimos, con esas temperaturas que, aunque hoy han descendido, todavía parece que continúan más altas de lo normal para este mes de febrero. Una semana también que está marcada por la ausencia de precipitaciones, con esa poquita lluvia débil que teníamos ayer por la mañana, pero para el resto de la semana se espera cero probabilidad de precipitaciones. Esas temperaturas que, además, poco a poco van a ir subiendo escalón a escalón a medida que van pasando los días de la semana. ¿Qué tiempo nos espera mañana miércoles? Bueno, pues lo vemos ya a través de nuestro mapa de previsión. Mañana va a ser una jornada con cielos bastante despejados, cielos poco nubosos en general por toda la provincia. Eso sí, no se descartan esas brumas y bancos de niebla a primeras horas de la mañana. Vamos a tener una primera mitad del día arcada por esas nubes bajas, por esos intervalos de nubes bajas, y una segunda mitad del día ya por una jornada un poco más soleada, intervalos de nubes altas que nos van a dejar ver bastante más el sol. ¿Qué sucede con las temperaturas? Pues lo estamos viendo. Mañana no experimentan grandes cambios, las máximas nos vamos a quedar entre los 9 y los 13 por toda la provincia. Esos 13 grados que van a alcanzar en muchos puntos del este, por ejemplo, también del centro del sur y del oeste. Y fíjense, esos 4 grados bajo cero de mínima mañana en Campaspero descienden. Y mucho, las temperaturas mínimas se quedan con cero grados en Valladolid capital. Y como están viendo por el resto de la provincia, por todos los municipios de la provincia, mínimas negativas. Hasta 3 y 4 grados, como hemos visto en la zona este, 2 y 3 grados bajo cero por toda la zona oeste de la provincia de Valladolid. Mañana, por tanto, puede que haya algo de nubosidad por la mañana, esas brumas a primeras horas de la mañana, que se irán disipando a medida que avanza la jornada, esos 12-0 correspondientes a Valladolid capital. Para los próximos días, el tiempo mejora. Vamos a ver unas jornadas muy soleadas y, como les decía, esas temperaturas, que poco a poco, sobre todo esas máximas, van a ir de nuevo ascendiendo hasta el sábado. Este tiempo nuestro nos marca unos 17 grados. Es lo que nos marca también la Agencia Estatal de Meteorología. Se lo iremos confirmando a medida que vayan avanzando los días de la semana. Sobre todo para ese fin de semana, no se pierdan el tiempo del viernes, porque tendrá, por supuesto, mucha más fiabilidad que hoy martes. Terminamos ya este tiempo de la 8 viendo las fotografías que nos envían ustedes, nuestros espectadores, a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales conocemos un poco más de los municipios de nuestra provincia. En este caso, Chus Gómez nos envía esta bonita fotografía desde Berceruelo, un pequeño municipio situado en los Montes Torozos con apenas 50 habitantes. Gracias a Chus Gómez por enviarnos esta fotografía de esos pequeños rincones de nuestra provincia. Gracias a los demás espectadores también por enviarnos sus fotos cada día. Que pasen feliz noche y nos vemos mañana. Adiós. Chus Gómez. Chus Gómez. Chus Gómez. Chus Gómez. ¡Gracias!